Bueno, muy buenas noches. Gracias a ustedes por el apoyo que nos han dado en esta larga jornada del primer festival de arte y literatura independiente Vista. Y para cerrar, nadie mejor que Carlos Alberto Montaner con su novela Tiempos de Canallas y una conferencia sobre la literatura en la Guerra Fría. Para presentarlo tenemos aquí al editor de Neoclub Ediciones, Armando Añel. Bueno, yo voy a ser muy breve. Es un honor para mí, un lujo para todos nosotros. Le damos las gracias por estar aquí y a Montaner por haber tenido la gentileza de compartir con nosotros esta noche. Yo voy a leer un texto muy breve. Yo tenía una reseña casi terminada sobre Tiempos de Canallas, el libro que motiva la conferencia de esta noche. Cuando supe que presentaría brevemente a Carlos. E inmediatamente comprendí que no iba a leerla, que no iba a hablar sobre el libro, sino sobre su autor. Todos conocemos a Montaner, al periodista, al escritor, al político incluso. Todos nos hemos nutrido de su agudeza y sabiduría. Pero los cubanos no solemos ser muy expresivos a la hora del agradecimiento. O al menos yo no creo haberlo sido lo suficiente con Carlos. Por eso, quiero aprovechar este espacio para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, los cubanos. Poniendo como ejemplo lo que ha hecho por mí. Gracias a los libros de Carlos, leídos clandestinamente en Cuba, descubrí el poder y el alcance de la libertad de la iniciativa individual. Descubrí que yo era un liberal, lo que en Estados Unidos sería un libertario, gracias a él. Y una vez en el exilio, en Madrid, Carlos fue uno de los primeros cubanos que me echó una mano y me ayudó a sobrevivir. Gracias en innumerable medida a Carlos, he podido progresar laboralmente en dos países. Y también gracias a él, he comprendido que la legendaria capacidad de los cubanos para socializar y hacer reír, no tiene por qué estar exenta de elegancia y humildad. Esta noche quiero agradecerle al ser humano antes que al pensador o al profesional. Gracias, Carlos, por ser montanero.